El análisis de los cráneos de grandes herbívoros hallados en el yacimiento de la Cueva de la Descubierta, ubicada en Pinilla del Valle, revela que los neandertales que vivieron en la región hace 40.000 años los utilizaban como trofeos de caza, lo que confirma que esta especie de homínido ya tenía capacidad simbólica. Visto desde el punto de vista de los neandertales, quiere decir que los neandertales tenían una capacidad para otorgar valores y conceptos complejos a los elementos propios de la cultura material, a los objetos. Así lo afirma el artículo que publica la revista Nature Human Behavior, en el que han participado investigadores del CSIC en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, de la Universidad de Valladolid, la Universidad Complutense y el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid. La investigación, liderada por Enrique Baquedano, Juan Luis Arsuaga y Alfredo Pérez González, que comenzó hace 14 años, se centra en el yacimiento neandertal que se descubrió en 2009. Descubierto los restos de la actividad de los neandertales, que solo se puede interpretar como un santuario de caza. Consiste en un lugar, un recinto, una zona de una cavidad, en la cual los neandertales, durante mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero en varias ocasiones, entraron a depositar los cráneos de los grandes herbívoros que habían cazado y los habían colocado y los habían dispuesto dentro de esta zona de la cueva descubierta a modo de trofeos de caza. Hasta ahora nuestra especie se había considerado como la única con capacidad para atribuir conceptos a los símbolos, una teoría que a partir de estos hallazgos puede cambiar. Hasta hoy estábamos en exclusiva en el pedestal, en el podio de la evolución humana, pues resulta que este pedestal tenemos que compartirlo con una especie que también tenía estas capacidades cognitivas muy similares a las que teníamos nosotros en esas mismas cronologías. Además, otro de los datos importantes es que la actividad se mantuvo a lo largo de varias generaciones, lo que introduce el concepto de tradición cultural.